El fenómeno migratorio arreciará este año 2020, de acuerdo a analistas, anualmente 200.000 hondureños toman la ruta migratoria, de los cuales solo un 20 o un 25% llegan a su destino. La situación, lo que vemos es que la población va a continuar, se van a continuar más bien las mismas tendencias de migratorias, estamos hablando de cerca de 200.000 hondureños que intentan migrar hacia los Estados Unidos anualmente, vemos que el año pasado se reportaron más de 105.000 hondureños deportados, tanto de México como de Estados Unidos, con lo cual significa, por un lado, que aumentó el número de hondureños intentando migrar, pero por otro lado, que las medidas están también teniendo efecto, digamos, al impedir que muchos hondureños vayan, pero también se calcula que cerca de un 20 o un 25% logran llegar al país de destino. Y otro porcentaje importante, se queda en el camino intentándolo de nuevo, ya sea en México, ya sea en Guatemala. Los principales factores que están provocando este éxodo masivo siguen siendo la pobreza extrema, la inseguridad, el alto índice de desempleo y la violencia. La gente ha perdido la expectativa y la esperanza de que en Honduras puede llevar adelante sus proyectos de vida personales y familiares y termina optando por una ruta altamente peligrosa, llena de obstáculos, llena de problemas, pero que al final, heroicamente, prefieren jugársela antes que quedarse a merced de un país fracasado, como no han llevado los gobiernos y las élites políticas. No obstante, lo más alarmante es que diariamente, ya por varios meses, son entre 800 y 1.200 los compatriotas que optan por esta ruta. Estamos hablando de cerca de entre 800 a 1.200 hondureños que intentan, digamos, emigrar, si calculamos los más de 200.000 hondureños que lo intentan anualmente. Los departamentos con mayor flujo de migración son Cortés, Francisco Morazán o Lancho y Lloro, con mayor énfasis en el departamento de Cortés y Francisco Morazán, donde las tasas de homicidios son cada vez más altas. Las causas por las cuales la gente se va es la misma, no han cambiado, sin embargo, las condiciones en las cuales las personas se van a someter en este momento, el escenario es completamente diferente. Estamos hablando de una solidaridad que difícilmente vamos a encontrar, de la misma manera como se dio, donde la población misma se volcaba a ayudar a los migrantes. Y dos, gobiernos que ya han allanado el camino para frenar la migración en este tipo de movilizaciones. Desde esta óptica, los analistas y varias organizaciones de sociedad civil creen que las deportaciones aumentarán en el 2020. Hoy hay un número de deportados que hoy el observatorio de migraciones de la Cancillería, ya ahora al 15 de enero, estamos hablando ya de cerca de mil deportados, digamos, esto significa que ya hubo hondureños que intentaron salir. Revisando las cifras y vemos lo que ocurrió con el año fiscal que cerró el año pasado en Estados Unidos, lo difundió, estamos hablando que solo de hondureños, alrededor de 650 hondureños intentaron diariamente cruzar la frontera de Estados Unidos. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino.